Gracias, buenas noches Vanessa, un placer estar aquí compartiendo en tu programa. Gracias, no, no es mío, es nuestro pueblo. Nuestro pueblo. Así es, como debe ser, no somos los dueños ni las dueñas de los espacios. Le preguntamos en primer lugar por el debate que se generó. Allí hubo distintos puntos de vista a partir de la propuesta que usted hizo, de la exposición que usted hizo en la plenaria de la Asamblea Nacional, pero uno de los argumentos que planteaba un diputado de oposición, León Magno Flores en particular del Partido de Acción Democrática, que él decía que con la quiebra en Estados Unidos, era impensable, desde su visión, en su óptica, que Estados Unidos se ocupara de intervenir en Venezuela. Está muy ocupado Estados Unidos para intervenir en Venezuela. Claro, la oposición ha mantenido una posición sistemática en relación a todas las agresiones y amenazas contra la revolución bolivariana y contra nuestro pueblo. Ha mantenido la conducta de banalizar las denuncias que se han hecho por parte del gobierno revolucionario, por parte de los diputados y diputadas bolivarianos. Ha tratado incluso de crear potes de humo ante esas denuncias para tratar de tergiversar el objetivo real de todas esas agresiones. Ellos conocen muy bien... ¿Cuál fue el pote de humo en este caso? El pote de humo que han creado en estos momentos es que nosotros estamos denunciando esto porque existe una realidad de desgaste del pueblo venezolano y estamos creando eso y en ese sentido ellos comenzaron a plantear cuál era la inflación hoy en el país, cuál era el problema de la inseguridad, cómo se estaba planteando eso. O sea, siempre tratando de hacer alusión a alguna situación interna para tratar de crear ese pote de humo en contra de la denuncia que ha hecho el presidente Nicolás Maduro en este caso, pero eso ha sido una posición reiterada de la oposición venezolana. ¿Usted como parlamentario bolivariano del Partido Comunista considera que es un pote de humo? Hay una absolutamente negativa porque hay una denuncia y esa denuncia que se ha hecho en el día de ayer por el presidente Nicolás Maduro ha sido producto de una cadena sistemática de agresiones contra el pueblo venezolano. Nosotros hemos dicho, durante este año nada más ha habido por lo menos seis o siete declaraciones de altos voceros del imperialismo norteamericano, entre ellos Barack Obama, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, el secretario de Estado norteamericano, y todas ellas por supuesto siempre haciendo alusión a las instituciones del Estado, tratando de desvirtuar y de, por supuesto, deslegitimar al Estado venezolano, sus instituciones, el gobierno nacional. Recuerda que el único gobierno en el planeta que no ha reconocido al gobierno legítimamente electo por voluntad popular, donde hubo acompañamiento incluso internacional, donde se garantizó el blindaje de todo el proceso electoral por organismos nacionales que han participado en las elecciones, por los partidos políticos, por organismos internacionales, ha sido el gobierno norteamericano que no ha reconocido a un gobierno como el gobierno bolivariano, el gobierno Nicolás Maduro. ¿Esto formaría parte de lo mismo? Esto es todo un plan. Es decir, las tres personas que teníamos en pantalla hace distantes cumplen una tarea, pero eso es un plan, un plan que tiene que ver con esas agresiones por parte de los voceros, con acciones políticas que se desarrollan con las actividades que vienen desarrollando estos funcionarios, con acciones de dirigentes de oposición, algunos dirigentes de oposición, no toda la oposición es homogénea, por supuesto, pero hay dirigentes que responden y implementan directamente las políticas del imperialismo norteamericano en nuestro país, que reciben financiamiento a través de las oficinas que hemos denunciado hoy, incluso que han participado en planes desestabilizadores como la USAID, la NET. La USAID abre la oficina en agosto del 2002 en nuestro país, planteando que va a financiar y va a ayudar al periodo de transición que se vive en Venezuela. Fíjate cuando lo dice en agosto del 2002, después del golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez. Entonces, incluso hay parlamentarios sentados allí, Vanessa, que reciben financiamiento de la USAID. Y nosotros hemos dicho hoy, eso hay que investigarlo, hay que investigarlo y hay que determinar las responsabilidades. Y si realmente existen las responsabilidades, como lo presumimos, porque ya eso no es nuevo en nuestro país, ya la USAID usó la misma política en Ecuador y en Bolivia, que fue incluso expulsada. Bolivia terminó operación y de hecho el diputado Julio Chávez planteaba que por qué no ocurría aquí. Exacto, en mayo de este año fue expulsada. Entonces, estamos planteando que si realmente se determina esa responsabilidad, que sea expulsada de nuestro país.